Esta es la historia real de Duendes o Demonios. Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño. Están presentes en el folclore de muchas culturas. La etimología de su nombre proviene de la expresión Duende Casa o Dueño de Casa, por el carácter entrometido de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos. O bien del árabe Duar de la Casa, el habitante. En Castilla y León, la palabra duende define a un tipo de ser sobrenatural de la cultura popular, equivalente a un globin de los folclores europeos. Goblin, nombre originado en el de un fantasma de naturaleza maliciosa hacia los humanos. Los duendes son conocidos como criaturas mágicas y no forman parte de la tradición cristiana. Aunque algunos demonólogos de los siglos VI y VII los consideraban un tipo de demonios, se los describe físicamente como no mayores a un metro, de aspecto humanoide, orejas largas y en punta, piel verdosa. Son seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, y son muy escurridizos. Duendes, neumos, goblin, gremlin, hadas, yasí yateré, leprechaun, criaturas que existen. En primera persona. A mis 20 años, tuve la primera experiencia de mochilero. Elegí el sur, solo para recorrer nuestra Patagonia. Muchas noches en las rutas caminando en medio de la madrugada y haciendo dedo para llegar a algún lugar que ni yo sabía cuál era. Hubo noches que dormía en una estación de servicio y otras en las que podía llegar y armar la carpa en algún sitio seguro. Mi experiencia fue en verano, pero de todos modos, las temperaturas en la noche calaban los huesos. Me habían hablado mucho sobre los duendes, que tuviera cuidado, que aunque sus intenciones originales eran buenas, estaban tan enojados con los humanos por haber contaminado la tierra, que nos observaban con cierta sed de venganza. Todo pasó una madrugada. Había hecho dedo varias horas, pero los mochileros sabemos que no es recomendable seguir caminando al costado de la ruta después de medianoche y cuando pasan más de dos horas sin tránsito. Soy cabeza dura y decidí seguir. Alrededor de las dos de la madrugada, caminando por una empinada ruta en la cual tenía la montaña a un costado. Un precipicio, lago y más montañas de fondo en el otro. Todo iluminado por una radiante luna llena. Empecé a sentir unas risas que venían desde la montaña. Parecían risas de niños, pero eran siniestras. Saqué mi linterna y alumbré al grito de ¿Quién anda ahí? Pude ver como varios riscos caían de la montaña, como si alguien estuviera descendiendo. Empecé a acelerar el paso y fue ahí cuando sentí como esas risas ahora venían detrás de mí, como si esas criaturas estuvieran bajando y me persiguieran. Traté de correr, pero me era imposible por el peso de mi mochila. Y fue entonces cuando delante de mí observé, siempre alumbrando con mi linterna, a unos 200 metros, unos seres pequeños con un cuerpo desproporcionado y unos sombreros puntiagudos de los que colgaban cascabeles que hacían un ruido estridente cortando el silencio de la noche patagónica. Esas criaturas empezaron a acercarse y en ese momento sentí como algo se trepó a mi mochila y con un objeto cortante me rebanó la oreja izquierda. El dolor hizo que me arrodillara y fue ahí cuando otro de estos seres me empezó a pegar en el rostro. Una de estas criaturas me quitó la linterna y me alumbró directo a los ojos. No podía ver nada pero pude distinguir cuatro pares de pequeñas piernas con zapatitos que tenían hebillas doradas. Una de las criaturas me dijo Vas a pagar por el daño que nos hicieron. Este suelo es sagrado pero hay una opción cobrarnos una vida o entregar la tuya. No entendía a qué se referían y fue entonces cuando pude ver las luces de un camión que estaba doblando por la ruta detrás de la montaña. Me paré como pude y como loco crucé y me quedé en medio de la ruta. Aún recuerdo el sonido de la bocina y el freno. El camionero primero me insultó pero luego me invitó a subir. Rápidamente le traté de contar lo que me había pasado que unos seres me habían cortado la oreja. Con un sucio trapo que este hombre tenía en la guantera pude detener la hemorragia pero igual no podía salir del shock cuando detrás de este hombre pude observar como una pequeña mano que sostenía mi cortaplumas abierto le clavó la punta con pilo en el ojo el camionero perdió el control del camión yo traté de tomar el volante pero más de estos duendes aparecieron como materializándose y clavándome puntas filosas el camión se salió de control y me tiré por la puerta cayendo sobre la ruta de ripio rompiéndome la mano derecha y la clavícula el camión salió totalmente de la ruta cayendo al precipicio y matando al chofer en el acto dolorido y tirado en medio de la nada fui rodeado por estos seres que mirándome desde arriba me escupieron y me dijeron de ahora en más solo traerás muerte o morirás y se fueron caminando y riendo nunca supe si eran duendes o demonios lo cierto es que en la mañana de ese jueves fui rescatado por una patrulla y estuve internado dos meses desde ese día una vez por mes alguien cercano muere familiar compañero de trabajo quien sea siempre en un extraño accidente siempre con misterio nadie lo sospecha pero yo lo sé esas criaturas son las responsables sé que me vigilan y hasta incluso pueden leer mis pensamientos porque saben que aunque no lo digo en voz alta siempre elijo primero a la víctima la persona en la que más pienso ese mes termina falleciendo esta historia es real no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.